¿Para qué me estás llamando? Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle y este lo confieso Desde que te conocí, algo me dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Yo estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me decía Toda la noche en mi cama fantasía Lo que merecías, vamos a hacer cositas todo el día Diga yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve Eres lo que más quiero en este mundo Eso eres mi pensamiento más profundo Yo también eres Los ángeles azules Y quién más Yo La temperatura caliente Gotas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den cumbia a la gente Con ese sufrir